No te voy a mentir, esto no es fácil. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Los días comienzan cuando la noche aún no ha terminado. Y cambias días en familia por libros con los que aprendes a hablar de nuevo. Es que ahora profesores y compañeros son tu nueva familia. Pero te aseguro que hay un primer instante, uno que logra que todo cambie. La primera vez que te dicen doctor. Eso nunca se olvida. Justo ahí entiendes la adrenalina. Entiendes que no hay descanso y que no puedes parar porque hay vidas que necesitan que les entregues la tuya. Entiendes que así sepas mucho nunca es suficiente. Por eso hay que leer, aprender y prepararte para reescribir tu vida. Porque la tuya apenas comienza. Y entregamos nuestra vida para salvar otras. Porque dar es vivir. Te cruzas con gente que te inspira, que tú inspiras. Y nos damos cuenta que en este camino aprendemos de nosotros mismos y de los demás. Aquí harás amigos de vida. Y para toda la vida. Descubres tu vocación porque quieres no solo ser bueno, sino excepcional. Aprendes a entender el dolor. Abrazar con el alma cuando das una mala noticia. Aceptar el ciclo natural de la vida. Pero también a saborear los momentos de victoria. Esos por los que das tu vida. Como cuando ganas el respeto de los que empiezan el camino, de tus colegas y de tus profesores. Definitivamente la medicina es una vocación de servicio. Es para los valientes, los que pensamos con el corazón. Es para los que tenemos como misión la responsabilidad y el compromiso de impactar positivamente en la salud de una persona, de una comunidad, de una región y de todo un país. Cuando eliges estudiar medicina en la Universidad de los Andes, eliges una vida diferente. Eliges aprender a aprender durante toda tu vida. Eliges enseñar, innovar, descubrir. Y créeme, esto apasiona. Y créeme, esto apasiona.